Bueno, ya está confirmada la presencia de una misión de observadores de la Organización de Estados Americanos en las elecciones legislativas y municipales de El Salvador en marzo próximo. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, firmó el convenio de activación de la misión de observadores electorales que llegará previo a las elecciones de diputados y consejos municipales en El Salvador. Almagro explicó que la misión estará integrada por diversos especialistas que observarán aspectos sustanciales del proceso en áreas como organización electoral, tecnología, financiamiento político, equidad de género y justicia electoral. El representante de El Salvador ante la OEA, Carlos Calles, aseguró que para su país las misiones de observación ayudan a mejorar los procesos, su organización y desarrollo. Este 4 de febrero, los salvadoreños deberán acudir a votar. El 4 de marzo, corrijo, los salvadoreños deberán acudir a votar para elegir 84 diputados y los miembros de 262 consejos municipales.